... ...su obra es tan extensa y de tal riqueza intelectual... ...que aún hay mucho por descubrir. También como personaje tiene aristas desconocidas. La Asociación de Amigos de Unamuno se ha propuesto divulgar... ...las múltiples facetas del escritor para todos los públicos... ...no sólo para los estudiosos. Que los estudios o la difusión de la vida, pensamiento y obra de don Miguel... ...no sea algo episodico, algo circunstancial... ...como puede ser un año dedicado a un amuno... ...sino que en Salamanca, en la ciudad de la que ya es hijo adoptivo... ...y donde vivió tantos años... ...pues haya siempre la oportunidad, una especie de celemín... ...la oportunidad de que su vida, su obra o su pensamiento... ...pues se mantenga vigente en todo momento. Sobre don Miguel hay muchos tópicos... ...unos son anécdotas y otros tienen más calado. Unamuno es casi un completo de tópicos... ...por ejemplo, que faltaba mucho a clase... ...por razones de conferencia afuera... ...por ejemplo, que era tacaño... ...por ejemplo, que traicionó la República... ...son muchos, son muchos que habría que desmontar... ...y que algún día, pues, desde la asociación trataremos de hacer. Lo que más le molesta a Francisco Blanco... ...gran conocedor del universo unamuniano... ...es la idea de que el escritor era contradictorio. Para que un personaje sea contradictorio... ...o sea, yo entiendo la contradicción... ...es cuando una persona dice una cosa y la contraria... ...pero la dice con una temporalidad escasa, en poco tiempo. Pero una persona que hoy piensa una cosa... ...y dentro de 15 o 20 años piensa otra diferente... ...como le vino el desencanto socialista al final, etcétera... ...eso no es contradictoria. Paradojista sí, fue un gran paradójista... ...pero el tema de la contradicción delamuno yo discutiría. Deshacemos el mito de la contradicción... ...y añadimos una cualidad fascinante. Una persona de una capacidad intelectual excepcional... ...o sea, que toda su obra la escribiera a mano... ...y prácticamente, directamente... ...y cuando hablo toda su obra... ...hablo de los miles de cartas y miles de artículos, ¿no? Prácticamente de manera directa... ...y con el contenido que tiene... ...que tiene todo el epistolario... ...y que tienen todos los artículos... ...eso solamente lo pueden hacer en mentes privilegiadas. La asociación lleva creada apenas dos meses... ...pero está despertando interés... ...entre toda clase de personas. Los que están en la asociación... ...que ya son muchos... ...no solo en la Junta Directiva... ...y no solamente los 11 sociofundadores... ...todos estamos a título personal... ...porque ahí hay... ...personas muy significativas... ...en la sociedad salmantina... ...y no solamente en la sociedad salmantina... ...sino fuera de Salamanca... ...muy significativas. Unamuno ha sido reconocido en los últimos años... ...Francisco Blanco cree que es ahora... ...cuando verdaderamente se ha desempolvado su obra. El esfuerzo que ha hecho... ...los responsables... ...de... ...de la gestión directa... ...del Ayuntamiento... ...de promover la figura de Miguel... ...y de sacarla de las estanterías... ...y ponerla en la calle... ...pues no se había hecho... ...por parte... ...con esta intensidad me refiero... ...por parte de... ...de ninguna otra... ...de ningún otro consistorio... ...es bien es verdad que Málaga... ...pues propuso la celebración... ...y llevó a cabo la celebración... ...del 31 de diciembre ¿verdad? Pues en este momento yo creo que Unamuno... ...está perfectamente rehabilitado en Salamanca... ...perfectamente y que no hay ninguna duda... ...pero esto mismo le ha ocurrido en Bilbao. Entre las conferencias que tendrán lugar... ...en el programa de actividades... ...hay una sobre Unamuno que fue catedrático de griego... ...y la Grecia moderna... ...nos preguntamos qué pensaría de la situación actual. Pues imagínatelo... ...una persona como Unamuno... ...que reivindicó... ...todo lo que en mi último libro... ...en el que cierra la trilogía... ...está explicado todo Unamuno en la política local ¿no?... ...donde él estaba absolutamente comprometido... ...con la clase trabajadora... ...con los campesinos... ...con la liberación de los oprimidos... ...con la libertad de pensamiento... ...con todo... ...un hombre comprometido tanto con eso... ...que encabezó... ...todas las manifestaciones habidas y por haber... ...o sea no cabe duda que... ...Unamuno estaría por supuesto... ...en contra de un montón de cosas... ...que están sucediendo ahora mismo... ...pero además... ...pero no es porque yo lo imagine... ...sino porque es que lo dejó escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!